Abandonan a su suerte al aeropuerto de la Ciudad de México en presupuesto 24, tal y al mismo momento que el AIFA, pese a que recibe 20 veces pasajeros más. Pero ahí, esa es una información tendenciosa. Porque el aeropuerto de la Ciudad de México es autosustentable, güey. Es el que más tráfico tiene. Claro. O sea, tiene recursos propios. El subsidio federal llega para otras cosas, pero llega ahí. Es como un poco lo que pasó con el tema de la deuda. Pidió el gobierno una línea de crédito de hasta por 2 billones de pesos. Y saca un periódico y dice, más que el Fobaproa. No, no, no. No es más que el Fobaproa. Es más que el saldo actual del Fobaproa. Me explico. Pero el saldo actual del Fobaproa ya se va a terminar. Son mil millones de pesos. Un billón de pesos. ¿Y cuántos años tenemos pagando el Fobaproa? No, pues desde Cedillo. Cedillo. Fue el primer año de Cedillo. Cinco de Cedillo. Seis de Fox. Seis de Calderón. Seis de Peña Nieto. Son dieciocho y cinco. Veintitrés. Y cinco del presidente. Veintisiete años. Entonces, no es lo mismo que el Fobaproa. Es el saldo que queda. Claro. Y por lo general, los créditos no pasan de entre veinticinco y treinta años. ¿No? Entonces, estamos por llegar a la final de pagar el Fobaproa. Pero entonces... No, son veintitrés años. Le sumaste otra vez los cinco del presidente. No, es que no los había sumado. Cinco de Cedillo. Por eso. Son... Y cinco de López Obrador. Diez. Diez. Y dieciocho de... Veintitrés. Fox, Calderón y Peña. Son dieciocho. Dieciocho y cinco. Diez. Diez. Ay, diez. Son veintiocho. Ay, Jordi, por favor. No, 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 está bien, está bien. Son veintiocho años. Veintiocho años, sí. Veintisiete, porque creo que no estamos en el quinto todavía. Del Fobaproa, imagínate. Veintisiete. Y todavía lo estamos pagando. Todavía lo estamos pagando. Entonces, pues sí, en el cabeceo está el madreo, ¿no? Claro. O sea, lo que es, es, ¿verdad? Y faltará ver si estas líneas de crédito se usan o no. Claro. Que es normal que todos los gobiernos en su último año presenten al presupuesto la petición de líneas de crédito de emergencia. Esto, pues, sucede desde la eventualidad de Carlos Salinas de Gortari. El último año de Carlos Salinas de Gortari hubo turbulencia política y luego no tenían la autorización de obtener líneas de crédito por parte del Congreso. Entonces, este, es mejor tener estas líneas. Habrá que ver si las usan. El famoso error de diciembre, ¿no? Pues, el error de diciembre fue ese día. Pero fue en el mismo sexenio de Salinas. Sí. Y entonces tenías al gobierno sin la posibilidad de tener dinero porque no había líneas de crédito. De hecho, fue como una pre-devaluación o una devaluación que creo que fue la última que hubo en el país. Sí. En el 93, por ahí, 94. Fue cuando metieron en la flotación. Así es.